Música Lo que viene a hacer esta carrera en el medio de todas las actividades que tiene que ver viene a organizar un poco la profesión que tiene que ver con el circo. Música Estamos preparando nuestro primer examen con público que lo hicimos acá en este lugar que es el Coreto donde estudiamos la parte práctica de todas las materias, las partes teóricas, las materias teóricas son en la facultad de casero, en la UNTREF. Tuvimos que desarrollar las disciplinas, por ejemplo, malabares, acrobacias, presencia artística, o sea, se evaluó un poco de todo. Música Una era malabares, la otra era parada de manos y la otra era monociclo. Bueno, yo lo que tuve que hacer es agarrar esas tres disciplinas y tratar de desarrollarlas, contar una historia y mostrarlo y bueno, de ahí sacar un número. Música Primero no sabía que existía como para hacer acrobacia, un poco empecé a explorarla como me imaginé que se podía usar la pelota y todos los que tenían su elemento para hacer fueron armándolo así un poco preguntando, un poco ya sabíamos, otro poco se inventa y es bastante libre, no te dicen cómo hacerlo. Música Elegí estudiar en la UNTREF porque era la universidad que me proporcionaba todo lo que yo estaba buscando dentro de esta carrera que a mí me encanta, que es el circo. Como carrera universitaria que tiene que ver con el circo, es la primera carrera, hace ya algunos años, se han ingresado a partir de esta carrera, ha habido otras similares, hay carreras de circo pero son nivel terciario, no son nivel universitario y esta carrera tiene la particularidad que es gratuita. Bueno, al ser del Estado también es un beneficio enorme, 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 enorme que la verdad que está buenísimo, que no había. Yo empecé a hacer circo en el año 96, este tipo de cosas no existían, era muy difícil estudiar danza, teatro, acrobacia, teniendo que ir a los lugares privados, mucha plata y más si tenías que trabajar y todo ese tipo de cosas, era casi imposible. En realidad venía, como estaba la raza, no me imaginaba nada, venía totalmente abierta a ver qué había y bueno, me encontré con un montón de gente que te ayuda, primero aprendes un poco de todo y después te empiezan como a ver el perfil y a darte los elementos con los que mejor te ven que podés desarrollarte. Me encontré con todas las expectativas que yo tenía, verdaderamente sí, el grupo de gente es muy bueno, todos los profesores, todos los docentes que estoy hasta ahora son excelentes. Tenemos un grupo cuando ingresamos de compañeros que nos conviene estar siempre a tiempo con las materias y estar todos juntos porque ayuda un montón el grupo. Lo que buscamos dentro de esto que está difícil trabajar es justamente que la persona se sienta y aprenda lo que es un profesional, pero no un profesional de esta carrera, un profesional de la vida. Entonces buscamos que entiendan esa parte, que para lograr cualquier cosa que quieran hacerlo está dentro de cada persona, siempre y cuando la persona esté dispuesta a hacer todo el esfuerzo que hace un profesional de verdad. Y bueno, como es una carrera nueva, igualmente hay cosas que van aprendiendo en el camino, pero me parece que son gajes del oficio y es válido, digamos. El fondo del proyecto es súper interesante, súper bueno y verdaderamente sí, cumplió con todas mis expectativas y todavía, bueno, me falta mucho más de carrera, así que me está sorprendiendo cada día más. Algunos a veces se bajonean y empiezan a ir para atrás que no quieren hacer, que les sale mal y siempre el grupo es súper contenedor y nos ayuda un montón. Y es re lindo, sí, el grupo. Todo el mundo acá, no sé, es positivo. ¡Gracias!